Durante cuatro días, artesanos de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Putumayo exhibirán lo mejor de sus trabajos en la Feria Expo Artesano Nariño 2015, que se llevará a cabo hasta el domingo 2 de agosto en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. La Secretaría de Cultura y la Dirección de Juventudes del municipio de Pasto nos hemos vinculado a esta gran iniciativa que busca dar a conocer ese trabajo mágico y con tanto esfuerzo que vienen haciendo varios artesanos, no solamente de nuestra ciudad, sino de todo el departamento. Por parte de la Secretaría de Cultura hemos vinculado a casi que 10 artesanos que hacen parte del directorio de artesanos de San Juan de Pasto y ellos estarán presentando sus obras, sus trabajos tanto en cuanto a talla en madera, calado, a su vez orfebrería, artesanía ya más elaborada y estarán desde este jueves hasta el domingo 2 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro. Así es que invitamos a la ciudadanía a que se dé una vuelta por Unicentro, la entrada es completamente gratuita y estará en el horario de atención del Centro Comercial. La feria gratuita organizada por Fenalco y apoyada por la Alcaldía de Pasto permitirá a los diferentes grupos de emprendedores y artesanos que trabajan con la administración local destacar y comercializar los productos de arte y diseño creados por jóvenes, mujeres y hombres de la ciudad.